Saludos especiales y enamorado de mi amor y con mi anillo tú me lo viste pero te fuiste de ese lugar y no más te vienes no te conozco si eres un vestido muy diferente y hace ya que me gusta ya sabes si eres estoy muy triste pero te hago esperarte yo soy canciero y no eres yo no te voy a buscar a un licenciado que irá no me guste a un licenciado que irá que irá que irá a un licenciado que irá que irá a un licenciado que irá a un licenciado que irá a un licenciado que irá no me guste es así de que irá Me hice cansar con ella, por toda la mascota Menos son tan bonito, y la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita, me preguntó cuánto va a ir Señor, yo no tengo nada, soy la tierra grande para avanzar Me hice cansar con tu corazón, y la estrellita mi hija Desde entonces no subo, y la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita mi hija Desde entonces no subo tan alto, que para ser Desde entonces no subo, y la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita mi hija Desde entonces no subo, y la estrellita mi hija Desde entonces no subo, y la estrellita mi hija Mi papá de la estrellita mi hija